¿Qué es el licor adulterado? Ninguna parte que sea licor adulterado, sino que era de contrabando. 5.000 botellas, imagínense, por una de las trochas allí que separa el estado Tachira de Venezuela de Norte de Santander. ¿Cómo le está yendo a Elon Musk con la especie de elección que abrió en Twitter respecto a si quieren que se vaya o que siga? Como a los perros en mesa. ¿Pero a quién se le ocurre a un hombre tan inteligente que lo debe ser? Porque de otra manera no sería uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Cómo se le ocurre abrir una encuesta de esa naturaleza a través de su red social Twitter, donde hay millones de bots, de cuentas fake y de sistemas que actúan de manera solitaria? Digo yo, no requieren de una persona que los mueva porque ya hay un computador que está programado para que lo hagan. Y pueden votar un millón de veces diciendo que no lo quieren ver como gerente de su propia compañía y lo terminan sacando. O sea, sale de Twitter por decir una cosa de esas. Aunque el trino, Cindy, que tú leíste luego, donde él aclara que no digan cómo era la cosa. Sí, que no es lo que desean porque se puede cumplir. Pero eso es, como dice el doctor Fernando, las uvas están verdes. Como la fábula de la zorra y las uvas. O sea, sí, yo creo que como pensó que a lo mejor ganaría, o sea, tendría un resultado favorecedor para él. Y al ver que no, entonces, ay, bueno, sí, es que entonces ya no quiero ser más CEO de Twitter. Miren, de verdad que, como dice Demar, qué tontería exponerse de esa forma. Y dijo que iba a acatar el resultado de la encuesta. Tiene que renunciar. No, no puede. O nombrar a otra persona. Difícil. Eso está como cuando David Cameron preguntó por el Brexit y que si perdía, entonces iba a renunciar. Y le tocó por lo mismo. Un margen muy chiquitico de la gente que en las elecciones estuvo a favor del Brexit y le tocó renunciar. ¿Se acuerdan? Bueno, lo mismo le ha pasado a Elon Musk y ahora va a tener que dejar de ser el CEO de Twitter. De su propia empresa. Y si el que viene se somete también a ese escrutinio, pues entonces Twitter no va a tener nunca un CEO. Sí. No, no hay remedio. Eso está clarísimo. Yo quiero que salgan en defensa de la UNP. La UNP está siendo acusada y acusada de delitos supremamente feos. Pero hay que recordar que hay dos UNP que no son una sola. La UNP tradicional, la que yo conozco, la de gente intachable, cumplidora de su deber, trabajadora de sola a sola, que arriesga su vida por defender la vida de otros, que maneja las cosas impecablemente. Pero hay otra UNP, la UNP de las FARC. A las FARC le dieron UNP propia. Y la subdirección, se dividió a la dirección y la subdirección donde entraron miembros de las FARC. Bueno, entonces, esa UNP de la que están hablando mal, y que la UNP transportaba cantidades de dinero y que con ese dinero ganaban las elecciones. Eso es referente a la UNP de las FARC, que no es la UNP que conocíamos. Y la UNP que fue una organización impecable, pues impecable hasta donde pueden ser impecables las instituciones. Intachable, magnífica, de gente estupenda. Defiendo a la UNP, vivo por ellos. Dos miembros de la UNP perdieron la vida por defenderme. Los otros arriesgaron la suya y arriesgan la suya todos los días. Es gente maravillosa que tiene un salario, que vive con ese salario decentemente. Esperamos que así sea. Y que no merece estos ataques, porque obviamente se ataca a la UNP. ¿A quién? A toda. A toda. Una injusticia, ¿no le parece? Pues que se generalice, lo es, sí señor. Y todo esto ha sido un escándalo que sale de la subdirección, precisamente, de la Unidad Nacional de Protección. Que ya sabemos cómo terminó funcionando después del acuerdo con los guerrilleros de las FARC. Otra noticia que nos viene desde los Estados Unidos, pero sobre investigaciones muy serias que están haciendo, es que aumentan los muertos por sobredosis exponencialmente con el fentanilo. Fentanilo y cocaína. Una verdadera tragedia para la juventud de los Estados Unidos y del mundo. Y aquí Petro la regulariza, la permite, le da vía libre. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es eso, por Dios? Y los muertos por sobredosis. Y esos son los muertos. ¿Cuánto es la gente que no incurre en sobredosis, pero que queda hecha un perfecto animalito, sometido a lo que le diga las necesidades de su cuerpo? Porque un adicto es eso. Un adicto no se puede desprender de aquello a lo que es adicto. ¡Qué horror! Es un esclavo. Y esos esclavos son los que está causando la cocaína con el fentanilo. Para comentar, entre últimas noticias, doctor Fernando, a hablar un poco de lo que ha sido el escándalo que se va creciendo al interior de la Unidad Nacional de Protección. Escándalo que va tomando unos alcances muy complejos, donde ya uno de estos señores, un chofer que fue capturado, recuerde usted, cuando transportaba 168 panelas de coca, afirmó que inclusive las camionetas habían sido utilizadas en los días electorales para transportar grandes cantidades de dinero. Evidentemente, pues... No hay para qué preguntar de dónde provenía, ¿no es cierto? Claro. Y tampoco preguntar para qué era la plata, ¿no? Bueno, obviamente la plata para comprar los votos. ¿Y de dónde provenía? Pues del narcotráfico, a quien, al que Gustavo Petro le está pagando la ayuda, le está pagando la ayudita, declarándolo como conducta lícita, como conducta hermosa. Mis argumentos en contra de que el presidente Gustavo Petro compre unos poderosísimos aviones de guerra son los mismos argumentos que hace año y medio di en contra de que Iván Duque comprara esos mismos aviones. Argumentos que en esos días también plantearon Petro y todos sus amigos contra Iván Duque. Y en ese esfuerzo que hicimos muchos logramos que esos aviones no se compraran. ¿Cuáles fueron esos argumentos? El primer argumento contra esa compra hace año y medio y ahora es que esos son aviones de guerra poderosísimos, son aviones de guerra internacional entre países. Esos no son aviones, por ejemplo, para perseguir el narcotráfico. O sea que son aviones que Colombia no necesita. Colombia no tiene ningún conflicto internacional con nadie. Luego no se puede hablar de que esos aviones los necesite de verdad la Fuerza Aérea, que podría adquirir otro tipo de instrumentos, pero que fueran los que realmente necesite la realidad nacional. Y el segundo argumento que dimos en contra de que Iván Duque comprara esos aviones es que esos aviones valían una montaña de plata, 14 billones de pesos que hacían falta en educación, salud, inundaciones, etc. Y ahora con Gustavo Petro es peor porque ahora esos mismos aviones valen 25 y medio billones de pesos, 25 y medio billones de pesos que también se necesitan en todas las cosas. Entonces aquí resulta un disparate, un absurdo que se vaya a comprar esos aviones. Entonces lo que le estamos pidiendo al presidente Petro es coherencia, que no haga ahora lo que le criticó a sus antecesores, es un mínimo de coherencia. Pero además sepan esto también, colombianos y colombianas, la mayoría de los impuestos que se recaudan en Colombia los pagan los pobres y la clase media. Y eso siguió siendo igual con la pasada reforma tributaria. Entonces lo menos es que los impuestos que le saquen a los pobres se gasten en necesidades de la ciudadanía, de la clase media, de los sectores populares y de respaldo a la producción y al empleo. ¿Se acuerda de Musa Besaile? Sí, claro, pero claro. Uno de los grandes electores del partido de la U, de Juan Manuel Santos. De Juan Manuel Santos, pues Musa Besaile acaba de confesar ante la Corte Suprema de Justicia que él hizo alianza con los paramilitares y se somete a sentencia anticipada. Musa Besaile. Sí, señor. Es un proceso que llevaba en contra de este excongresista que se entregó a la justicia en el año 2017, después de que se conociera además que había pagado 2.000 millones de pesos para que se frenara en la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia una orden de captura en su contra. Muy bien, se sabe que están hablando de... Doctor Fernando Besaile tiene mucho que ver con el escándalo del cartel de la toga, escándalo, que fue escándalo y ahí paró y que no supimos nunca más qué iba a ocurrir. Por supuesto, con Leonidas Bustos nada, porque está prófugo de la justicia, pero con los otros, ¿qué ocurrió al final de cuentas? Viviendo sabroso en el Canadá. ¿Con qué dinero? ¿O es que le giran las mesadas desde aquí? Pues no sé. Bueno, recuerdo. Ah, bueno. Bueno, en todo caso, pues eso está sucediendo. Ojo. 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 Ojo.